Música Bueno, con todos mis amigos en Youtube, en esta ocasión estamos con el maestro Escorpión de Cotahuasi, que nos va a mostrar todo su arte, su dacia, tijera que tanto a nosotros nos apasiona Una palabra a nuestro Escorpión Muchas gracias a todos los seguidores de mi amigo Tupucha de Andamarca Gracias a él, acá tenemos las zapatillas que nos está traiendo con mucho cariño, mucho amor Gracias al arte que él viene detallando de este bellísimo arte, viene demostrándolo Muchísimas gracias amigo Tupucha por querernos bastante y querernos el arte de la danza de las tijeras Ahí estamos Bueno maestro Escorpión de Cotahuasi, ahí están sus zapatillas personalizadas con su nombre ¿Qué tal? ¿Le gusta? ¿Está bonito? Espero que te guste y me va a poner y te va a poner a bailar Muchísimas gracias, muchísimas gracias A nosotros le daremos los maravillosos pasos del arte de la danza de las tijeras A nosotros le darmos en la presentación Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.